hola chico directo un nuevo vídeo prenal yo soy david es precioso ser genial bien serán 10 chicos y entramos un nuevo vídeo en productos muy interesantes cerca de free fire sobre la thompson evolutiva sobre si ha sido cancelada o qué ha pasado miren primero quiero que el chico se me ha cortado la voz primero quiero que vean cómo ha llegado a indonesia un sistema de look royal obviamente es la primera en la cual un arma evolutiva no llega como ruleta mágica como es habitualmente en este caso chicos pues es una ruleta mira yo no sé qué tan bueno o qué tan malo puede hacer yo pienso que es más malo que bueno y ahorita les digo por qué y bueno pues tenemos todo lo que es este machete ya se los he mostrado la tabla algunos diamantes pues sí puros ítems temáticos de este evento de la thompson evolutiva ahora bien porque es malo este evento david pues simplemente les voy mostrando todo este mugrero que ha manifestado esta región sí muy innumerables cajas chicos que pueden obtuve si dices pues bueno pueden servir sí pero el problema es de que entre más relleno te meten más complicado de sacar esto ojo aquí lo beneficioso es de que obviamente es igual con una look real cuando llegues ya a los 170 giros 150 mayor probabilidad tienes de sacar el premio mayor y va a pasar si o si la vas a obtener pero ya es cuando ya te has gastado muchos diamantes entonces pues no sé ustedes qué opinan qué tan bueno qué tan malo es pero si chicos quiero reiterar eso en cuanto a nuestra región no hay impresión de la fecha oficial primero va a llegar la enero 24 evolutiva y consecutivamente llegará esta thompson pero vaya para que pase eso todavía faltan unas cuantas semanas y bueno pues nada más siempre sería toda la impresión acorde a este vídeo epicular que nos vemos más tarde con vídeo informativo bye